Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a una nueva rutina HIIT. Muy fácil, muy sencilla. ¿Te animas a hacerlo? Vamos a ello. ¿En qué consiste el entrenamiento? Vamos a hacer 6 ejercicios, 40 segundos por cada uno. Vamos a descansar entre uno y otro unos 10 segundos y una vez que terminen los 6, pues descansamos 2 minutitos y repetimos esta misma rutina, esta misma ronda unas 3-4 veces más. Lo dicho, ¿te animas a hacerlo conmigo? Pues no te pierdas el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!